¿Cómo se presentó la tributaria? Nos pudimos sacar todas las dudas, tanto de la tributaria, que es un proyecto de ordenanza totalmente nuevo, modificado, y del presupuesto, así que queda ahora que el cuerpo decida, vea las modificaciones que hay que realizar, si hay que realizarlas, y bueno, también ingresó un proyecto por los pliegos de lo que es el jardín maternal y el playón deportivo. ¿Hay alivio, o por lo menos un poco de bienestar de que venga el intendente después de esas... bueno, hubo ciertas tirantesas, ciertas rispideces durante el verano, algún corte en cuanto a lo que era la relación? ¿Está bueno que haya venido? Sí, eso no se discute, o sea, nosotros siempre tratamos de apostar al diálogo en su momento, es más, se salió en los medios a decir por favor, de que revean la decisión que habían tomado, bueno, gracias a Dios la vieron, la analizaron, la modificaron, y para nosotros nos vino muy bien porque teníamos muchos cuestionamientos o dudas con respecto a los proyectos que necesitamos tenerlo personalmente acá.